El gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, entregó en nombre del pueblo veracruzano la medalla Adolfo Ruiz Cortines al exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Iberio Ortiz Mayagoytia, por las destacadas acciones que realizó en beneficio de la patria. Durante su participación en el evento, Duarte de Ochoa reconoció la labor del exministro y lo felicitó por la entrega y pasión que ha puesto al llevar a cabo sus labores.